Música Bien, nos encontramos amigos y amigas por supuesto aquí en el balneario nuestro, en Frutillera Bajo al lado, a un costado del muelle, hay una actividad que está realizando el jardín Frutillita aquí en nuestra comuna, sobre actividades de castillos pero hablemos con la persona indicada, con nuestra amiga Natalia Vera que es directora del jardín, cuéntanos en qué consiste esta actividad en el día de hoy Bueno, estamos haciendo esta actividad en marco de la celebración de la Semana del Párvulo entonces con el equipo, con todo el equipo del jardín creamos esta actividad que va en relación al medio ambiente lo que siempre nosotros hemos trabajado incentivar a las familias, a los niños que vengan, participen y estén en contacto directo con el medio ambiente ¿La verdad es que esta actividad es solamente hoy día? Es solamente hoy día, pero tenemos actividades todas las semanas ¿Toda la semana? Sí, mañana tenemos una actividad en el centro comunitario Perfecto ¿En qué consiste la fabricación, tu nombre? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Katrin Medina Katrin, la verdad es que es una actividad solamente de los niños o del público en general? No, solamente las familias del Jardín Frutillita, esto tuvo un proceso donde tuvieron que inscribirse las familias hicimos las bases del concurso y alrededor se inscribieron más o menos como 20 personas y es las que están participando en estos momentos ¿Se significa entonces que ya iniciaron el concurso del Castillo? Comenzó en la duración del concurso una hora ¿Una hora? Sí Oye, cuéntame una cosa, ¿y los premios cómo son? ¿Viaje a Francia, Alemania, dónde? No, tenemos premios bien buenos, tenemos oficiadores de sal, el emporio, el unimar, quiero sushi así que agradecemos a todos los que nos han ayudado en esta actividad Qué bueno, ¿qué le deseamos a nosotros? Suerte, a éxito y esta semana que sigan siendo activas Queremos invitar a toda la comunidad, mañana tenemos en el centro comunitario un show hay una obra de teatro, mimos, bailes, burbujas, todo Y abierto a los dos jardines, bueno y la comunidad en general ¿Dónde es esta actividad? En el centro comunitario ¿En el centro comunitario? Tres y media Tres y media de la tarde Gratuito Ahí estaremos Muchas gracias Que les vaya bien, ¿eh? De verdad Bueno, la verdad es que nosotros estamos aquí en la playa Muy hermoso día, con 27 grados aproximadamente aquí para presenciar lo que va a pasar con esta actividad que está realizando el jardín Frutellita en este día de Castillos de Arena ¿Qué le parece? Y nosotros, por supuesto, con la cámara de Ariel, ¿no es cierto? Vamos a estar con ustedes entregándole, ya vamos a revisar cómo se están construyendo los Castillos de Arena aquí, en la playa, en Frutillar Bajo Directora Natalia Desde ahora, listos, ya Estamos a punto de comenzar, quiero que estén listos, quiero que se ubiquen Bien, a ver, nos encontramos precisamente aquí, a orilla, a pasos del lago, de la playa, donde vemos, por supuesto, a la familia. Oiga, están los niños, está el papá, está la mamá, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que no está trabajando? ¿Sí? ¿O sí está trabajando la mamá? Ah, no, está trabajando Preguntéme, ¿qué está haciendo la mamá aquí? Estoy haciendo un puente ¿Un puente? Un puente para nuestro Castillo, sí ¿Ah, sí? Sí, la logística más o menos, esa la hacen ellos y yo los detalle Oiga, que no sea el puente maldillo, sí, ¿eh? No, no, este queda mucho mejor ¿Mucho mejor? Sí, mucho mejor Ah, ya, perfecto, ya Oiga, ¿cómo se llama la guaguita? Ella se llama Josefa, de Salacuna Mayor Salacuna Mayor, Josefa, hola Hola, Josefa, ahí está la Josefa, ¿ah? Ya ¿Y usted cómo se llama, amigo mío? Pregúntemele a la... ¿Usted cómo se llama? Ven que para acá, mi rey, ¿eh? ¿Usted cómo se llama? Gustavo Reyes Barro de Huelas Eso, Gustavo ¿El Gustavo está ahí bien, Gustavo? Yo voy a ganar bien como... Faltan seis minutos para que gane con mi papá Faltan tres minutos para que gane con mi papá Ok, solo se puso al horario, ¿eh? Bueno, la verdad es que aquí estamos viendo Más allá, si la cámara me acompaña Vamos a seguir mostrando, por supuesto Lo que está sucediendo Esto es la alegría De una de las actividades que está haciendo El Club Jardines Frutellita La verdad es que veo a todas las mamás Trabajando, mira ¿Cómo están ustedes, chiquillas? Permiso ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué castillo están haciendo? Tratando de hacer algo O sea, no tienen nombre Oye, aquí se llama el castillo No tienen nombre Cualquier cosa menos castillo ¿Ah? Sí, ¿no? Oiga, un saludo a la tele, chiquillas Un saludo a la tele Un saludo a la tele ¡Eso! Oiga, la verdad es que se pasaron, ¿ah? Ya Y aquí Yo sé que qué es lo que hace usted ¿Qué hace usted? Yo vengo a ver a mi apoderado ¿Cómo? Vengo a ver a mi apoderado ¿Ah, viene a mi apoderado? Sí ¿A dónde lo viene a ver? ¿Se lo viene a vigilar nomás? No ¿Ah? Sí, mi niñito del jardín Sí, qué bueno ¿Cómo se llama la guagua? El Tomás Aldear El Tomás Oiga, eh Está bueno el Tomás, ¿ah? Qué bueno Oiga, amigo mío Permiso, ¿ah? ¿Qué está haciendo usted, amigo mío? ¿Qué está haciendo? Permiso aquí en la casa Estamos armando recién La base Oiga, porque al lado ¿Sabe lo que van a hacer? ¡Nada! ¿No saben qué es lo que van a hacer? No sé, vos Aquí yo voy a improvisar con mi juara Así que Ya, oiga Hagan un escudo a Chile Eso le diga que bueno Hagan un escudo a Chile Oiga, pues Caramba Ya Vamos por acá A ver, sigamos por acá La cama de Mesilla Oye, increíble, Ariel Increíble A ustedes que están viendo en la tele Increíble, aquí Increíble A ver usted, mamita ¿Cuál es su nombre, viejita linda? Karen ¿Qué estás haciendo, Karen? Un castillo Un castillo también Ya ¿Cómo se llama el castillo? No tiene nombre No tiene nombre el castillo Oiga, no tiene nombre el castillo ¡Garamba! Ya Oye, vamos por acá A ver Aquí vemos Perdón Perdón, camarita Que hace mover con el micrófono Ya Camarita, aquí tenemos Mire, aquí vemos también Esto ya está dando peso, ¿ah? Yo creo que aquí están haciendo el Fuerte de Valdivia Y como que van a llegar los españoles Algo raro, no sé Están haciendo Ah, cuénteme Estamos tapando Porque llegamos a China Y ahora reclamaron Estamos rellenando Ah, ya Oye ¿Y qué es lo que estáis haciendo? Eh Un castillo Un castillo Oiga, nadie sabe nada ¿Qué es lo que están haciendo? Ya Cualquier cosa menos un castillo, ¿ah? Ya Oiga, ahí te pasa ¿Y usted, mi gente, qué es lo que hace usted, mamita? ¿Ah? Espérate un poquito, a ver La cámara Si me ayuda un poquito Es eso ahí ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que está haciendo? Un castillo ¿Y con ella incluida arriba? Sí Sí, qué bueno Ah, está bien ¿Cómo te llamas tú? Jonathan El Jonathan Jonathan Ahí están todos lindos Por acá ¿Quiere que hay? Pregúntemele aquí al camarito ¿Usted me sigue por acá? Ya Permiso Vamos a ir a este lado Eso ahí Camarita Dígame usted ¿Qué es lo que están haciendo? A ver Un castillo Ya Obvio, obvio Ya ¿Pero qué castillo están haciendo? Nada No saben nada todavía Bien amigos La verdad es que nos encontramos ya Ahora en la parte final De lo que ha sido esta actividad Aquí en la playa ¿Ya? Donde la verdad es que El jardín Futeirita Se la ha mandado hoy día Niños entusiasmados Mamás contentas Papás también Algunos que andaban flojeando Ojo, ojo Que andaban flojeando ¿Ya? Pero la verdad es que Bien Bien Esta jornada Que ahora viene la premiación ¿No es cierto? De lo que Primero, segundo y tercer lugar Tengo entendido Así que La verdad es que ha sido una tarde Maravillosa ¿Ah? Tenemos actividades para ustedes Así que vamos a invitarlos A compartir Y ha sido bastante Bueno Esta tremenda actividad Con bastante calor Fíjate Con bastante calor Pero lo importante Es que los niños contentos En la playa Se han refrescado Oye Me metí a mi amigo Mi colegueta El animador de hoy día Que ha estado aquí en la tarde Bastante Oye ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Oye Buena actividad Sí Muy linda actividad Muy importante Que se ocupe el espacio En la playa Que se ocupe el frutillero bajo Es un balneario Que es de todos los frutilleros Y bueno Felicitar al jardín infantil Agradecerles por la invitación Si se puede Estar participando acá Con la comuna Siempre Siempre identificante Ayudar y cooperar Igual Importante que tú hagas un llamado Para la Teletón Porque viene también la Teletón Sí Vamos a estar todos 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 los que somos parte De frutillero Hay que estar en la Teletón Hay que estar cooperando El show se está organizando Se está organizando acá Tanto el municipio Hay gente privada Aquí no importa Donde se viene Así que hay que importar Nomás La gente ya está Ya está concientizándose Vamos a estar aportando Lo que se pueda Gracias Cada uno a su lado Así que Un tremendo abrazo Y que ojalá Le siga yendo más actividad Que la playita Que es necesario De todas maneras Gracias La verdad es que Mi amigo Oiga el animador O de aquí De esta jornada Así que ya Están a punto Ya vemos ahí Vemos por supuesto Todo está listo Ya Para esperar La premiación De lo que va a pasar En un ratito más Bien Nos encontramos Con don César Buenuqueo ¿No es cierto? Que anda también Viendo el trabajo De esta actividad Del jardín Frutillita En su semana De la parvularia O de caro Digo bien Y donde se está realizando Esta competencia De Castillo Donde están trabajando Todos a la vez Concejal Buenas tardes Gusto de saludarlo Y bueno Su impresión De frente a esta actividad Buenas tardes Luis Una bonita actividad La verdad es que El jardín infantil Frutillita Tiene ya una tradición En materia De cuidado del medio ambiente De promoción del medio ambiente Y esta actividad Va un poco En ese marco también En la lógica De lo que es La semana del parvo Así que nosotros Muy contentos Nos invitaron a participar Como jurado De esta actividad Relacionada con Castillos de arena Bueno Utilizando además Este hermoso paisaje Que tenemos como frutillarinos Que la verdad Somos privilegiados A nivel nacional Y por eso estamos acá Para apoyar El trabajo De este jardín infantil O sea La tarea es difícil Como jurado Estamos hablando De más de 20 familias Que están desarrollando Junto a sus hijos Este trabajo Y bueno Tenemos que hacer ahora El recorrido Y la evaluación Lo hacemos con todo gusto Porque realmente reitero El jardín Frutillita Ha tenido un compromiso Permanente Con sus niños y niñas En particular En relación con La protección del medio ambiente La idea entonces Es que la tarea Que le espera Yo no sé qué pasará A partir de ahora Tenemos que hacer el trabajo Junto a Ingrid Montesino Del CESFAM Y estamos aquí para eso Para discriminar Entre uno y otro No es fácil No es fácil Pero hay que hacerlo Ahí está un aplauso Recibiendo su premio Bien En el cuarto lugar Entonces ya Estamos viendo El proceso De la premiación De esta gran Actividad No es cierto Un set de playa Para el cuarto lugar De esta Actividad De Castillo de Arena Ya Ahí estamos viendo Entonces Ahí está El cuarto lugar No es cierto Con un set Que ha entregado También Unimar Ya El cuarto lugar En esta actividad De Castillo De Arena Ya Ahí estamos sacando La foto No es cierto Una actividad Que muy sana Por ahí más Donde todos participaron En esta gran oportunidad Ya Vamos con el tercer lugar Tercer lugar ¿Quién se lo lleva? Veamos de inmediato El número Es el número 10 Número 10 Y el nombre El nombre es Es Princesa Allison Princesa Allison Ahí viene La Princesa Allison El tercer lugar Entonces También A esta criatura ¿No es cierto? Que bueno La llevan en brazo En todo caso Ahí la llevan en brazo Ya Tercer lugar Entonces En esta competencia De Castillo De Arena Ya Quiero Sushi O Quiero Sushi También que ha estado presente En esta oportunidad Ya Ahí viene la mamá Pues ya Ahí va a estar subiendo Ahí la vamos a estar viendo Ya Tercer lugar Entonces Ahí está la mamá Y ahí le están entregando Entonces El set ¿No es cierto? De Sushi Y la ganadora Por supuesto Esto fue una tarea Una tarea Entre la mamá Por supuesto La familia Apoyando a los niños ¿No es cierto? Del jardín Infantil Frutillera En categoría Puerto Digamos Que él ganó algo En tres categorías Ahí están Las felicitaciones Entonces Ya Y van a sacar la foto Para que El recuerdo Nosotros estamos Por supuesto Como siempre Como Visión TV Entregándole Todos los pormenores De esta gran tarea Para ustedes Aquí en Frutillero Vasco Una de las primeras actividades Aquí en la playa Con un día Realmente precioso Un día Maravilloso ¿No es cierto? Que Ha estado Hoy día Aquí en la playa Vamos a conocer Entonces El segundo lugar Que ya viene Ok Ahí está con su premio El tercer lugar Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a escuchar Entonces Segundo lugar ¿Quién se lo lleva? Que es El número nueve Número nueve Con el nombre Patatín Patatao Patatín Patatao Ahí viene Ahí viene Está a mi espalda Está a mi espalda Cierto Ahí vamos a ir viendo Donde va subiendo Ahí la vemos Ahí va Ahí va subiendo A ver Contenta El segundo lugar Mucho público Está apostado En este lugar Aquí al lado De Por supuesto De La Playa En el muelle Aquí Maravilloso Ahí está entonces Estamos viendo ahí Ay que increíble Maravilloso Ahí está la foto entonces Y nosotros estamos Por supuesto aquí Entregándole a todos Los pormenores De esta actividad Hoy aquí En la playa ¿Qué le parece? Vamos a conocer El primer lugar ¿Lo dice usted? Rodoble de tambores Sí, lo dice la directora Lo dice la directora Contenta A ver ¿Cómo está? Rodoble de tambores Todos los que juegan Nomás Sí, por favor El ganador Es Brisas de Frutillar Brisas de Frutillar La Ganadora De Número 14 Número 14 Brisa de Frutillar ¿No es cierto? Un aplauso para el primer lugar Viene ahí entonces El papá contento Una carpa para tres personas Es hacer Oye Una carpa Cuando lo echen para afuera Al hombre ¿Ah? Cuando lo echen para afuera Se lo caen en la carpa Ya Vamos a ir de inmediato Entonces ¿Dónde vienen Los papás? Ahí están los papás Entonces Sí Por favor Contento El primer lugar Del ganador De esta actividad ¿No es cierto? De lo que es Actividad de Castillo De arena El jurado Estuvo por César Buenuqueo Y nuestra amiga También de deporte De la Digamos De ese fama Que también está con nosotros Ahí Lo vemos contento Y feliz también ¿Ya? Ok muchachos Un nuevo aplauso Para todos ustedes Para el jardín Para toda la institución Que estaba haciendo Esta linda actividad Un aplauso Semana del párvulo Organizada por el jardín De su riquita Exacto Bien lo dice el animador Entonces La semana Del párvulo Acá en nuestra comuna ¿No es cierto? Quisimos estar aquí Presente En esta oportunidad Para poder estar Entregando Haciéndole llevar a ustedes También Todas las actividades Que está realizando Y mañana A las 3 y media de la tarde Por supuesto En el centro unitario Otra actividad Bastante Bastante Importante Con una obra de teatro Natalia La verdad es que Fue un tremendo Logro hoy día En alguna actividad ¿No es cierto? Desde el castillo De arena ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Bueno Yo creo que De parte De todo el jardín infantil Estamos súper contentas Por toda la actividad Los papás Lo pasaron bien Y por sobre todo Estábamos contentos Porque los niños Lo pasaron increíble Así que No podemos pedir nada más Todos felices Sí Todos lo pasaron bien Todos se van contentos Harta gente Así que esperamos repetirlo Para el próximo año Lo importante es que la actividad Siga ¿Hasta cuánto en la semana? Es toda esta semana Mañana como les comentábamos Mañana estamos en el centro comunitario Tenemos un show Una obra de teatro También relacionado Con el medio ambiente Mimos Música Globos De todo ¿Te vas contenta entonces? Muy contenta Sí De parte de todo el equipo Del jardín La verdad es que Felicitación entonces Y por supuesto Invitar a todos los papás Que sigan participando Claro Mañana es gratuito Así que pueden llevar A todas sus familias Sus amigos Los vecinos A todos